Hoy día es el cumpleaños de la señora, ahora lo vamos a saludar Hoy por mi vela y el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te ves? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj corren las horas sin cesar ¿Por qué te vas? ¡Grabbe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué rico! Todas las promesas de mi amor se irán contigo Tú me olvidarás, tú me olvidarás Junto a la persona lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡En el escenario están tomando! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos de la nueva! ¡Esa es! Hoy por mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj corren las horas sin cesar ¿Por qué te vas? ¡Vamos cantando la muerte! ¡Esa es! ¡Ey! 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la persona lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Con toda presión a lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas Y las palmas arriba, todo el mundo, todo el mundo con las palmas arriba Levantame la mano todo el mundo, esa persona de las palmitas Retorno por favor, llorando el amable Papá Juan, feliz cumpleaños, Santanita y Anacota y para Magali también Con los chicos de la nueva, con los chicos de la nueva Ok, Raúl, bienvenido a los Estados Unidos Bienvenido, Chocicatur ¿Dónde está mi gente, Chocicatur? Carita Velarde Y toda la gente hermosa de Chocicatur Ellos también Vamos a celebrar su aniversario con los chicos de la nueva Otra vez Siéntalo en Perú Una más y Anacota, una más Ya que el escenario está tocando para ti Los chicos de la nueva Es otra cosa, señor Y las manitos, y las manitos, y las manitos arriba Las manitos, y las manitos arriba A que volviste, que es lo que buscas Si lo nuestro terminó con tu abandono Escucha Ya que volviste, que tú pretendes Si lo nuestro acabó hecho pedazos Si fui sincero, siempre te quise Y la me pagas Mírame pagas Con tu abandono Con tu abandono Si fui sincero Siempre te quise Mírame pagas Con tu abandono Evangelista, nos vamos a Agustino, producción de Mandaro, allá vamos, allá vamos, el 20 de septiembre, con la chica de la nueva, esa es, esa es, esa es. Y ahora que dirás, se llenó, se llenó, convéncete, convéncete, únete al gran cambio, los chicos de la neve es otra cosa, o dudas, lo justo, ¿no? ¿A qué volviste? ¿Qué es lo que buscas? Si nuestro amor terminó con tu abandono. ¿A qué volviste? ¿Qué tú pretendes? Si lo nuestro acabó hecho pedazos. Tantas mentiras, tantos engaños, hoy solo quiero que no me busques. Y fui sincero, siempre te quise, mi vida me pagas con tu abandono. Si fui sincero, siempre te quise, solo te pido que no me busques. ¡Ecalfa! Empresa, empresa que une a Corazones Papá, recibeme un favor. Corazones nobles que le rinden homenaje a nuestra Santa Rosita de Lima. Feli Guzmán, Raúl Gavilán, Wilmer Villanueva, Edwin Bautista, Luis Gavilán, Moisés Gavilán, Alex Gavilán, Nelson Mota y Milton Guzmán. Ellos son nuestros hermanos de Ecalfa, quienes asumen la mayordomía de este año. ¡Emprendedores, construyendo al futuro! Ecalfa, una fanfarria para los chicos de Ecalfa, por favor. ¡Venga! ¡Vamos allá! Sonia y Gallo, Elsa, Machela, Juan Carlos, la gente de la hora de Santa Anita, gracias desde Lima, han venido a buscar a la chingora nueva.